las lagunas de Montebello pierden su color a consecuencia de la actividad humana. Hospitalidad y armonía social. Hoy les hablaremos de la filosofía Omotenashi del Japón. Amigos, amigas de Noticias 22, Rafael García Villegas, qué alegría, qué felicidad de estar en esta hora cultural de la televisión mexicana. No se despeguen. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, arrancamos la semana con muchísima información. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicanas. Y si no es preámbulo, damos paso a lo que les hemos preparado. Efectivamente, no olviden este nombre, Rigoberto Martínez Escarce, a quien nos va a hablar acerca del significado del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria, Carlos Montemayor. Quisiera decirte que no es una alegría solamente personal, sino que es una alegría colectiva, colectiva en el sentido simbólico de la palabra, porque la novela con la que estamos participando es la historia de un grupo de jóvenes guerrilleros de acá, de la Sierra de Chihuahua, que dieron su vida por un mundo mejor y que desafortunadamente fueron atrapados por el ejército y muertos, acribillados, torturados y enterrados en una fosa común en el año de 1968. Entonces, estos jóvenes, que son muy valerosos, seres humanos extraordinarios que lucharon contra el capitalismo, pues han sido invisibilizados, Alberto, invisibilizados por historia. Entonces, quisiera decir que la alegría es de ellos y mía. Quiere decir, estos fantasmas también están agradeciendo. Es un acercamiento histórico, ¿no? Digamos que es una novela a partir de un acontecimiento histórico que ha sido invisibilizado. Y sí, sí, bueno, para que tengan un poco para poner en contexto el asunto, en ese momento, en la Sierra de Chihuahua, al estado acá del norte, pues la revolución no le llegó. Aunque es la cuna de la revolución, ahí estamos celebrando los 100 años de la muerte de Francisco Villa, de Pancho Villa, nuestro ícono, ¿no?, popular. Pues a las tierras de Pancho Villa no le llegó la revolución. Estos jóvenes no tenían vocación de violencia, ¿eh? La violencia no es una vocación. Eso es muy importante. Sino que se cerraron todas las puertas, ¿no? Todas las puertas del sistema se les fueron cerrando y no les quedó otra alternativa. Todos ellos sufrieron represión. Arturo Gámez, el líder del movimiento, estuvo encarcelado, etc. Entonces, quiere decir que la vía política se agotó en ese momento. Se agotó y la única alternativa que les quedó, pues, fue la lucha armada. Llegó el momento de explorar el metaverso. ¿Qué mejor guía que Vincent Van Gogh? El Museo Thyssen-Bornemisa se convierte en el primer museo español en dar el salto al metaverso. En colaboración con la plataforma Oliver's, han presentado la primera experiencia inmersiva de la obra Leche Fashionoir de Van Gogh. El metaverso lo que añade, y la tecnología NFT lo que añade, en definitiva, pues es una experiencia más inmersiva, o sea, realmente como de poder entrar, ¿no?, en el cuadro y en los espacios, ¿no? Ya, bueno, tecnológicamente estamos en la fase web 3, que es un paso más de las webs normales que hoy día todos estamos acostumbrados a ellas y incorporan, pues, aspectos como este, lo de la inmersión y lo de, de alguna forma, pues vivir de una manera, pues, pues, dentro de lo virtual, pero casi más real, ¿no? Gracias a esta colaboración y a su propuesta innovadora de unir arte y nuevas tecnologías, 100 coleccionistas podrán poseer un Van Gogh certificado por solo 30.000 euros. Nos parece que es interesante también que los coleccionistas de arte digital puedan también tener piezas de lo que son los grandes artistas de la historia de la pintura, ¿no?, democratizar en ese sentido el coleccionismo, el coleccionismo de autores como Van Gogh, que es primitivo, es carísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, el hacerlo posible mediante estas reproducciones con una extrema calidad digital nos parece que merece la pena, ¿no? Realmente es un espacio que tenemos que desarrollar más. Nuestra idea es ir construyendo en ese metaverso también esa experiencia digital de poder visitar no solo esta obra, sino espacios del museo o actividades del museo. Está pensado, evidentemente, para una audiencia global. Con esta iniciativa, el Museo Thyssen se une a la tendencia de museos como el Louvre o la Galería de los Sufici. Para Canal 22, desde el Museo Thyssen-Bornemisa, en Madrid, Francina Islas, corresponsal. De las letras a la gráfica. La obra de Ricardo Flores Magón se viste de imágenes. Desde el escaparate de una tienda, la torta de pan contempla el ir y venir de la gente. Así comienza el cuento de Ricardo Flores Bagón que fue ilustrado por el artista Filogonio Nachín en la exposición de Mazateco a Mazateco. En este caso, se puede llamar como una parte narrativa gráfica, que la gente va dialogando desde la torta feliz y luego la torta que está detrás de la vitrina y luego la torta que quiere abrazar a una mujer desnutrida. Al final termina el cuento donde vemos con la boca de un cerdo y la torta ahí tirado como una persona porque nadie reclama ese derecho de comer. Con esta muestra integrada por 29 obras que van desde la pintura, el grabado y monotipos, se le rinde un homenaje a Ricardo Flores Magón, ideólogo revolucionario y propulsor de libertades y derechos en México, a partir de sus raíces mazatecas que también comparte con el artista. En ese sentido, desde el ritual, desde cómo pensamos desde la naturaleza, la libertad, el derecho de la tierra y toda esta parte, pero por otra parte pensar en la ideología de Flores Magón, pues esa libertad también que justamente en este caso lo hace en el periodismo, en esa libertad de escribir para concientizar la gente. El artista mexicano sugiere cómo el mundo rural, el universo campesino e indígena fueron elementos fundamentales en las posiciones ideológicas y políticas de Ricardo Flores Magón, sin el cual no se puede entender su obra. Esta muestra permanecerá hasta el mes de octubre en el Complejo Cultural Los Pinos. Con imágenes de Javier Contreras y Valdomero Ochoa informó Oscar Cortés. Celebra la trayectoria del director del Infierno. Un hombre que confirma que el cine se tiene que hacer con libertad. ¿Sabía usted que el cineasta mexicano Luis Estrada, reconocido como uno de los más agudos observadores y críticos del sistema político mexicano, ganó su primer Ariel a los 18 años por su cortometraje La Divina Lola? Sucedió a mediados de los años 80. Por aquel entonces, el joven director comenzaba a hacerse de un hombre en la industria cinematográfica. A medida que su carrera iba en ascenso, consideró la posibilidad de marcharse fuera del país, como lo hicieron algunos de sus contemporáneos. Sin embargo, optó por quedarse y el tiempo le dio la razón. Lo que yo quería era ser cine mexicano, contar mis historias y contarlas efectivamente sin miedo, con independencia y libertad. El cine se tiene que hacer con libertad, el cine se tiene que hacer con independencia y el cine tiene que reflejar de alguna manera lo que de alguna manera pensamos o imaginamos alrededor de un país. El cineasta hizo esta confesión tras recibir la medalla Filmoteca de la UNAM que le fue otorgada en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y que reconoce sus contribuciones al patrimonio fílmico de México. Más de tres décadas después, aquel joven que siguió los pasos de su padre, el también director José Estrada y que se propuso hacer cine libre e independiente, ha cimentado una trayectoria notable gracias a películas emblemáticas de nuestro cine como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Con su característico estilo satírico y mordaz humor negro, estas cintas siguen siendo un espejo doloroso de los peores males que aquejan a nuestro país. Yo lo que hago son unas sátiras donde pretendo hacer una síntesis de uno de esos problemas. La corrupción en la Ley de Herodes, la desigualdad social en Un Mundo Maravilloso, la violencia enloquecida en el infierno, la manipulación de los poderosos medios de comunicación en la dictadura perfecta y en Que Viva México es una película acerca de la polarización y de la intolerancia en la que estamos viviendo. Luis Estrada es sin lugar a dudas uno de los personajes del momento en el panorama fílmico nacional pues tras casi una década de ausencia ha vuelto a la gran pantalla con Que Viva México, largometraje que completa su pentalogía fílmica sobre la agridulce realidad del país y que expone sin miramentos los vicios de la clase política mexicana. Con información y texto de César H. Meléndez Noticias 22. Y ahora dejemos que aflore el delirio. Los pretextos los tienen estos noveles escritores. Cada familia narra su historia a través de sus integrantes y sus acciones. El escritor Rafael Quesada tomó varios árboles genealógicos para escribir su primer libro de cuentos titulado El hambre del mundo. Busqué representar varios tipos de familias en nuestra sociedad fundada mucho en la idea de familia. La noción de que la familia es una sola, de que es incontestable, de que no puedes ir en contra de tu familia y creo que eso ha traído muchos perjuicios a nuestra sociedad. Creo que vale la pena cuestionarnos la forma en la que nos relacionamos con nuestro pasado, nuestros padres, nuestros abuelos y con nuestro futuro que son nuestros hijos. Esta obra fue producida durante la pandemia, al igual que Gatuperio Veraniego de Mauricio Romualdo Ávila, que narra una historia romántica ambientada en la década de los 80 en la ciudad de Tlaxcala, entre una pintora y un periodista. Es una novela irónica y erótica, porque justamente vamos a vivir aquí a dos personajes, bueno, a un personaje que siente un arrebato totalmente pasional, un gran interés por Ana, la pintora, pero en términos súper irónicos, ¿no? Y aquí vamos a tener un juego entre el poeta inspirado, como casi una burla al poeta maldito, que sucumbe ante una femme fatal. Estas ediciones, junto con el título de poesía Café de Otoño de la escritora Ana Francisca Barrios, en la que hace un recorrido nostálgico de amores y paisajes, se presentaron en la casa María José y Octavio Paz. Estos títulos fueron los ganadores de la convocatoria Ópera Prima de la editorial Delirio. Están disponibles en librerías y en la página de la editorial. Con imágenes de Javier Contreras y Valdomero Ochoa informó Óscar Cortés. Tenemos libros, tenemos Rincón Nipón en un momento más. Muchas sorpresas aquí en Noticias 22. Ya volvemos. La vida nos pone en diferentes sitios pero nada nos detiene. Iremos tan cerca o tan lejos como sea necesario para llegar. No importan los obstáculos que haya que enfrentar, eso nos hace más fuertes. Somos un equipo y nada puede detener lo que podemos hacer con nosotros. Trabajamos con nuestros corazones por una sola causa, tu tranquilidad y la del pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. El deseo no tiene edad. Para encontrarme con gente que pueda compartir mi gusto. Y nunca es tarde para el amor. Hacerse la croqueta. Que nosotros podemos llevar a la vida real esas fantasías. una ficción sobre temas de sexo y erotismo para romper mitos y prejuicios. Seducción y sensualidad. El Club del Deseo estreno martes 21 a 30 horas. Aprovechar lo que tenés. Hagamos juntos un recorrido por distintos matices y sonidos de la música contemporánea mexicana. VEN ACÁ Conducido por Eugenia León Una coproducción de Canal 11 y Canal 22 Domingos 21 horas y su retransmisión los lunes a las 22.30 horas. Cual universo alterno esta obra literaria sitúa a la guerra civil española en plena Edad Media. Después de cuatro décadas vuelve a ser editada la novela La guerra del unicornio de Angelina Muñiz Huberman. Es un libro que tiene muchos niveles interpretativos y que se puede leer de acuerdo al punto de vista de cada lector. Inicialmente yo pensaba en traspasar la guerra civil española a un ambiente feudal o transfeudal o metafeudal en el que me permitiera también muchas libertades libertades lingüísticas lenguaje antiguo lenguaje moderno de tiempo de espacio de invención de personajes que en aquella época eran muy anunciadores de lo que iba a suceder ahora. Esta historia épica retoma la guerra civil española pero situada en la Edad Media en donde se confrontan los caballeros del sable contra los caballeros de gules. Para salvar al unicornio se unen tres personajes don Álvaro duque de Villalba el judío y sabio don Abraham de Talamaca y el alquimista árabe Yusuf quienes pese a sus diferencias son capaces de cuestionar desde la ética espiritual de su lucha hasta las razones del conocimiento. Como es el bien y el mal claro que el mal es intolerante tiene pues desgraciadamente todas esas características negativas mientras que el bien guiado por el por el unicornio la figura de la de la pureza de la virgindad que encarna en sí el unicornio pues está oponiendo las dos situaciones que es lo que nos pasa a todos en la vida corriente en cada país o incluso entre las personas ¿no? el bien y el mal el aceptar al otro con sus diferencias o no es también una idea de comprensión de tolerancia ante el género humano por algo que usted mismo mencionó de de las religiones que pueden estar entre sí o bien de las distintas actividades la alquimia la cábala la guerra el amor en fin todo este compendio del género humano la guerra del unicornio de angelina muñiz uberman es el primero de una serie de títulos que sacará bonilla artigas editores pronto saldrán un templo en el oído ensayos sobre el mito y lo sagrado de el sacros y residencias invisibles de fabián bradú noticias 22 alberto aranda ahora echemos un vistazo al polémico maquillaje verde y vamos a conocer a sus principales detractores esas empresas que abusan y engañan a los consumidores vendiendo la imagen de que son respetuosas con el medio ambiente y que están comprometidas con las causas verdes enfrentarán grandes presiones se acaban de publicar las nuevas normas internacionales de sostenibilidad y clima para que las empresas desarrollen verdaderas estrategias de sostenibilidad que tendrán que reportar en su información contable de acuerdo con un reporte de Reuters las normas fueron redactadas por el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad y SSB en un momento en que billones de dólares fluyen hacia inversiones que pregonan sus credenciales medioambientales sociales y de gobernanza este nuevo marco de reporte financiero global permitirá promover la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente antes los temas de sostenibilidad se consideraban como información no financiera lo que promovió la proliferación del greenwashing maquillaje verde es decir la creación de una imagen ilusoria de responsabilidad medioambiental las empresas daban un posicionamiento ecológico mientras que sus acciones iban en contra del medio ambiente las nuevas normas ayudarán a los reguladores a tomar medidas energéticas contra el maquillaje verde aunque a cada país le corresponderá decidir si exige a las empresas que cotizan en bolsa que apliquen estas normas declaró a Reuters el presidente del ISSB Emmanuel Faber hoy por hoy el 42% de las 4.000 empresas más importantes del mundo no facilitan datos sobre las emisiones del carbono de alcance 1 y 2 pero con las normas de la ISSB las empresas no solo tendrán que revelar las emisiones materiales sino comprobarlas a través de auditores externos si es que quieren seguir generando valor en el tiempo y para que no quede duda un ejemplo de maquillaje verde tomado de el caso de McDonald's que en 2010 cambió su color original rojo por el verde para crear una imagen de marca ecológica cuando hoy en día sigue comprando carne y soya que fomenta la destrucción de la Amazonía en Brasil no se deje engañar para Noticias 22 Katia León Monterrubio La Unesco alerta sobre el oscuro y húmedo futuro veneciano La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura recomendó incluir a Venecia en la lista del patrimonio mundial en peligro esto debido a que se considera que las medidas adoptadas por el Estado italiano para proteger a la ciudad de Venecia y su sistema de canales son insuficientes y deben ser ampliadas La Unesco espera que la inclusión de Venecia en la lista de patrimonio en peligro logre un mayor compromiso y una mejor movilización de los actores locales nacionales e internacionales La dependencia indicó que el turismo masivo el cambio climático y los proyectos de construcción son la mayor amenaza para la ciudad italiana por ello la propuesta se analizará en la Asamblea General que se llevará a cabo del 15 al 25 de septiembre en Arabia Saudita Noticias 22 Alfonso Popoca La hospitalidad japonés se encuentra en una ventana en Canal 22 y los detalles los compartimos en Rincón Nipón Konnichiwa amigos soy Miri Murasaki bienvenidos a Rincón Nipón hoy les cuento que gracias a Japón en la TV de Fundación Japón en Canal 22 se estrenó el programa Omotenashi reto de hospitalidad japonesa que nos sumerge en el mundo de la cultura y tradición hospitalaria de Japón Omotenashi significa hospitalidad pero es mucho más esta filosofía japonesa enfatiza la armonía social un destacado oriokan alojamiento tradicional japonés es el kagaya en Ishikawa que con más de 110 años de trayectoria ha sido elegido como el mejor lugar para experimentar el auténtico omotenashi en este programa seis chicas de diferentes países entregan para convertirse en nakai y asumir las responsabilidades de un ryokan atender a los huéspedes correctamente entre ellas se encuentra Ana Cristina Argumedo talentosa chica mexicana que vive en Japón y nos comparte su experiencia soy Ana Cristina Argumedo en este caso específicamente hablamos de la hospitalidad dentro del ryokan teníamos que portar el kimono de manera gracia y elegante pero también tenía que ser útil para poder servir a las demás personas hacer actividades diarias como servir el té recoger las charolas sucias poner la comida hacer saludos y despedidas y todo con el uniforme que es el kimono sirvan nakai son las personas que se encargan del servicio de los ryokan que visten los kimonos y nosotros les llamamos Onesan a nuestras profesoras Onesan en japonés quiere decir hermana mayor entonces estas Onesan nos dijeron muchas cosas de cómo vestir el kimono cómo servir la comida los modales la etiqueta es decir es muy importante escuchar lo que tienen que decir los demás reflexionar sobre lo que nos hemos equivocado pero también para dar un buen servicio es muy importante saber sobre los aciertos que hemos hecho qué cosas buenas hemos hecho eso es muy importante la experiencia de Ana Cristina en el programa nos muestra cómo el homotenashi nos enseña la importancia de la hospitalidad y cuidado hacia los demás yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón Sayonara Sayonara Miri bueno pues ahí está el homotenashi hay que practicarlo y hay que ver Canal 22 por supuesto con esa recomendación nos vamos a una brevísima pausa ya volvemos en Telecom nos transformamos para darte más ahora somos financiera para el bienestar para la remesa son mi mejor opción rápido seguro fácil sin comisión y con el monto más alto tienen la mayor cobertura más de 1700 sucursales en todo el país en zonas rurales y urbanas así ahorro tiempo y con la mejor atención financiera para el bienestar somos tu alternativa para enviar y recibir tus remesas Gobierno de México ¿Qué anécdotas están detrás de las más importantes óperas? La ópera una pasión sin límites que me llena día a día Carmen el mito femenino de la mujer liberada descubramos las mejores historias y las mejores áreas Alphonse Imprécy fue lo que llamamos un cortisano porque la ópera es vida es pasión Esto es ópera bajo la conducción de Ramón Llené Nuevo horario Lunes 21 a 30 horas Y teatro es una palabra griega y quiere decir el lugar desde el cual se mira A 30 años del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales Y como dice Diderot si la actuación es un arte el arte exige En el fondo somos así 2002-2003 Luis de Tavira El teatro solo es realización colectiva Jueves 17-30 horas Pero el teatro nos ofrece algo más al teatro mismo Cannabis y séptimo arte mota y cine concluyeron las actividades del Circuito Verde Karen Rivera nos tiene el reporte El Festival Internacional de Cine Canábico llegó a su fin y uno de sus directores nos da el balance sobre lo ocurrido en su sexta edición Con la misión de compartir el arte cinematográfico en diferentes sedes de Coyoacán en la Ciudad de México el FEICA adoptó un enfoque innovador llamado Circuito Verde y proyectó a lo largo de tres días 2.500 materiales audiovisuales provenientes de 16 países enfocados en el consumo de la cannabis Las imágenes que presenta el Festival Internacional de Cine Canábico ha generado movilizaciones en otros países para también hacer acciones en pro de la planta en Argentina se realizó un plantón canábico muy parecido al que se hizo aquí en México En seis años de vida el festival logró fortalecer lazos con encuentros hermanos como el Unifest Film la unión de festivales de cine Espanto dedicado al cine independiente de terror y Shorts México el más importante de cortometrajes en Latinoamérica En esta edición uno de los proyectos ganadores fue Three Migrants de David Cohen y Gustavo Anselmi en la categoría de largometraje cinta que narró la historia de migrantes trabajadores de sembradíos de marihuana en Estados Unidos Entonces yo creo que eso es lo que a futuro buscamos también seguir dando a conocer todos estos materiales todas estas historias que se tienen sobre el cannabis sobre la planta y pues bueno también todo lo que detona esto entonces ese sería el futuro y llegar a otros países incluso y seguir compartiendo toda esta información El festival contabilizó una asistencia de 500 personas y en los próximos meses seguirá realizando actividades relacionadas con la temática que pueden consultarse en sus plataformas digitales Noticias 22 Karen Rivera Este legado se conforma de ritmos y tradiciones latinas vamos a conocerlo El pianista y compositor estadounidense Arthur Hanlon emprende una nueva aventura musical de sonidos latinos con el proyecto Legados como pianista compositor siempre estoy buscando cosas nuevas distintos diferentes que puedo hacer que no solamente tocando una melodía pero para comunicar un mensaje Arthur Hanlon dedica el primer volumen de la colección a la bachata escucharemos la versión instrumental de grandes éxitos del género como Propuesta Indecente de Romeo Santos o Bachata Rosa de Juan Luis Guerra Fui a Sony ¿Qué tal? Yo quiero hacer un homenaje a bachata y todo el mundo dice ¡Qué buena idea! ¡Qué padre! Y después silencio Pero Arthur no hay piano y bachata Pero eso fue mi reto Llamé a mi amigo Royce que hice colaboración con él Prince Royce hace años y yo estoy pensando en este proyecto que quiere decir ¡No Arthur! Dale, dale es súper cool! Entonces yo grabé fuimos al estudio con todos los bachateros de la banda de Royce la banda de Romeo Este es sólo el primer paso en el terreno de la música latina pues Hanlon ya tiene en mente otros volúmenes para esta colección Pero también estoy trabajando en legados pop las mejores canciones del pop latino y después ya estoy pensando también mira puede ser yo soy fan de Armando Manzanero legados Armando Manzanero legados bolero legados cumbia Legados Bachata es producido por Sony Music y ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming de audio Para Noticias 22 Rodrigo Peredo Estas propuestas plásticas no sólo harán que replanteemos nuestro entorno sino también nuestra esencia misma y así situarnos entre el podría y el por qué La Galería Enrique Guerrero presenta las propuestas plásticas de dos creadores mexicanos que exploran distintos registros de la experiencia humana memoria tiempo deseo y erotismo por un lado el escultor Miguel Ángel Madrigal expone 16 piezas de reciente creación bajo el nombre de El Podría y El Porqué la muestra está conformada por tallas de madera y objetos encontrados en perfecto equilibrio que dan muestra del interés del artista por manipular y resignificar materiales de la vida cotidiana como las herramientas y elementos de su propio taller son ecosistemas de cómo podemos nosotros entablar una relación de cercanía con lo que está a nuestro alrededor todas las piezas por eso me interesa que estén en equilibrio porque un objeto sin el otro objeto no puede establecerse como una forma como tal Madrigal explora diversas formas de manipular el tiempo y al hacerlo pareciera desafiar la gravedad misma en su propuesta artística el movimiento potencial de los objetos queda en estado de suspensión en una especie de pausa indeterminada yo busco un punto en el que las situo para cancelar ese movimiento es lo que me interesa de estos objetos sabemos que la bicicleta tendría que seguir circulando sabemos que la gravedad tendría que seguir entonces el tiempo si es una es determinante por su parte la joven artista plástica Annie Flores presenta lo que debe ser deseo muestra integrada por 25 acuarelas y un diario erótico donde la figura femenina tiene un rol preponderante es una serie es una serie que vengo trabajando aproximadamente hace dos años es una serie erótica que se conforma por momentos que me comparten conocidos amigos incluso igual son escenas personales en general es justo hablar de nuestro ser de nuestro ser erótico la intimidad que tenemos con nosotros mismos y con el otro ambas exposiciones permanecerán hasta el 12 de agosto en la galería Enrique Guerrero que se encuentra ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec para Noticias 22 César H. Meléndez la verdadera madre de Harry Potter está de fiesta La escritora británica J.K. Rowling celebra sus 58 años de vida Autora de medio centenar de libros nació el 31 de julio de 1965 y es una de las escritoras más reconocidas de los últimos tiempos logrando la fama mundial con la publicación de su célebre saga del niño mago Harry Potter cuyas adaptaciones son también un éxito cinematográfico convirtiéndose en un referente de la cultura popular En 2008 J.K. Rowling se convirtió en la primera mujer en entrar en el Club de los Mil Millonarios de Forbes donde permaneció hasta 2014 Después de Harry Potter la escritora escribió Una vacante imprevista novela de humor negro que tuvo su adaptación televisiva A la par de su labor literaria se ha encontrado en medio de controversias debido a sus opiniones sobre los derechos de las personas transgénero Suceso que la ha mantenido en la mira pública pero sin dejar de lado su exitosa carrera Noticias 22 Alfonso Popoca Bueno, de repente encontrar esa beta de oro Laura para hablar de una escritora como J.K. Rowling De hecho dato curioso Harry Potter cuando escribe el libro nace el mismo día que ella pero de 1980 y las adaptaciones cinematográficas en estas ocho películas son de las más vistas en la historia así como los libros los más vendidos de libros vendidos ¿Quién puede hablar de una cantidad así? Ni los grandes clásicos venden esas cantidades y también hay que decir que J.K. Rowling ha estado en el ojo del huracán como yo creo que seguramente han leído han visto por estas declaraciones en torno a las personas transgénero sin embargo hay sectores que la apoyan y sectores que están en contra de ella porque hay un grupo de feministas las famosas TERF que son las llamadas feministas extremas en contra del transgénero que no están de acuerdo en que hombres se designen como mujeres que apoyan la visión de J.K. Rowling de que lo biológico es importante y que pues es imposible transformar a un hombre en mujer y está bueno pues el otro grupo que apoya el transgénero en el cual están incluidos hombres, mujeres, feministas no feministas porque tampoco podemos encasillar en ningún grupo a las diferentes preferencias o tendencias de género de las personas entonces es complicado y el eterno dilema de separar al autor de la obra efectivamente al creador del ser humano que no tiene nada que ver con Harry Potter lo que estamos mencionando absolutamente nada que con Harry Potter pero bueno en la cultura de la cancelación pues sí tiene que ver y no todo el mundo la cancelado se sigue vendiendo y sigue siendo un éxito y discutir Harry Potter y cambiamos de tema porque ya visitaron París Madrid Roma y ahora estas 10 Fridas llegan a nuestro país existen un sinfín de mitos en torno a la figura de Frida la Coyoacanense más famosa del mundo el año pasado se cumplieron 115 años del natalicio de Calo y 147 artistas plasmaron sobre el lienzo una interpretación de su rostro y su magia para la muestra 100 Fridas para Frida como la exposición fue un éxito en París pues decidimos moverla ya que estaba en Europa moverla a otras ciudades la imagen de Frida la encuentras mucho en París la encuentras mucho más que en otras ciudades europeas la encuentras en grafitis en la pared la encuentras en productos la encuentras en los productos más raros después de visitar la capital de Francia y encontrar un lugar en Madrid y Roma 100 Fridas para Frida llega al corazón de la Ciudad de México el rostro más universal del arte mexicano como es que puede tener tantas interpretaciones y despertar sentimientos distintos es fruto de muchos años de estar presente en la cultura mexicana también en los años 70 se va convirtiendo en un icono que representa por un lado del sufrimiento la autorreferencialidad del sufrimiento pero acompañado de fortaleza de una persona que no se vence de una cultura que no se vence una de las riquezas de esta muestra es que es muy plural porque tienes artistas con trayectoria artistas que de manera individual tienen una larga trayectoria algunos son maestros de artes en la facultad de artes y diseño de aquí de la UNAM tienes algunos que estudian en la esmeralda tienes otros que dan clases en otras instituciones como el helénico universidades en el interior del país o en academias o sea tienes muchos que están involucrados en la enseñanza de las artes 100 fridas y se están perdiendo las lagunas de montebello ya platicamos al volver es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida para estar vigente a la hora de votar porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia si te cambiaste de casa avísale al INE y sea parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad actualizar mi INE es valioso para mi y mi nueva comunidad como audiencia tienes derechos debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica política social cultural y lingüística para más información consulta la página de defensoría.canal22.org.mx disfruta de noches enflumadas en el único programa de radio hecho para la televisión de la mano de Fernando Rivera Calderón acompañado de Vilma y los músicos del Titanic además de grandes invitados que gusto tenerlos aquí cuánto amor cuánta magia destila me canso ganso nuevos episodios jueves 21 a 30 horas por canal 22 la cultura se ve en todas partes el colegio de México anda en busca de poetas como una manera de honrar la memoria de quien da nombre a este premio el colegio de México a través del centro de estudios lingüísticos literarios en coordinación con fundación Colmex abrió la convocatoria para el premio de poesía Joaquín Chirau y Casa los señores Chirau en 2012 se acercaron al colegio de México y acordaron ahí un convenio con el Fondo Patrimonial del Colegio de México para albergar ahí un dinero con el que se diera un premio dos premios un premio de poesía y un premio de economía y lo que querían con esto era pues hacer un recuerdo anual del hijo de Ramón y Ana María de casa que se llamó Joaquín algunos de los galardonados incluyen a Paula Abramo Daniela Camacho y Javier Peñalosa la convocatoria se lanza luego de una pausa y con una consideración tomada por las ediciones que no se realizaron anteriormente se empezó a otorgar en 2013 hasta 2019 se entregó el último fueron siete entregas con participación pues cada vez creciente y es un premio único de 250 mil pesos se interrumpió pues por las condiciones de pandemia y lo único que cambió es que bueno nos pareció al comité de organización que valía la pena digamos que vieran los jurados los libros publicados durante los años en los que el premio no se convocó la convocatoria estará abierta desde el 31 de julio y hasta el 28 de septiembre la otra condición es que sean jóvenes que tengan menos de 40 años originalmente pues no había ninguna aclaración que hacer ahora sí pues como pueden haber cumplido pueden haber publicado el libro en 19 y haber cumplido más de 40 años pues es cuando a la fecha en que se publicó el libro tiene que estar escrito en español y los autores tienen que residir en México pero podrían tener otra nacionalidad todos los detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio electrónico del centro de estudios lingüísticos y literarios del colegio de México noticias 22 Víctor Gaspar arte y tecnología vuelven a cruzar sus caminos vamos a conocer a un artista que ha sabido potenciar el uso de algoritmos Joaquín Restrepo es un artista transmedia y escultor que parte del estudio de la figura humana y su relación con las sociedades industriales para crear piezas con ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial así consigue montar exposiciones inmateriales y desarrollar obras trabajadas a detalle sin la mano humana yo veo que los temas de inteligencia artificial está comenzando a surgir como esa especie de neobarroco extraño porque como ya no tienes que trabajar en cada detalle de lo que está sucediendo esos detallitos mínimos los puedes empezar a automatizar entonces yo creo que hay como una especie de regreso a ese mundo orgánico estilo Arnubo pero muchísimo más recargado testigo de la transición del mundo análogo al digital Restrepo utiliza la tecnología como modo de expresión y como forma de multiplicación que le permite llegar a todo el mundo sin perder de vista el pensamiento la literatura y las teorías de la corporalidad utiliza aplicaciones como ChatGPT y juega con los algoritmos para explorar su creatividad anima a sus pinturas con una capa digital de realidad aumentada y elabora esculturas a partir de sus diálogos con las máquinas la idea es buscar esa circularidad a la hora del trabajo y como se puede incluir la tecnología en todos los procesos de la creación el peligro por el otro lado vendría a ser un tema de homogenización porque como estos algoritmos están entrenados con una cierta cantidad de imágenes si todos nos quedamos tranquilos con la manera en que están entrenados estos algoritmos muy seguramente todo se va a comenzar a ver muy parecido el artista busca construir obras con tintes autobiográficos que comienzan contrario a todo proceso con una cantidad de elementos que no comprende y después encuentran significado en la tecnología yo creo que las posibilidades son gigantes y yo creo que tal vez la más importante de todas es ese ser omnipresente a que voy cuando tú tienes obra física tú tienes que llevarla físicamente de un sitio a otro cuando tú tienes obra digital tú esta obra digital la puedes mandar por correo electrónico el trabajo y estilo particular de este escultor puede conocerse en joaquinrestrepo.com noticias 22 Karen Rivera en este lunes de reporteros nos vamos a adentrar a las lagunas de montebello como ya decíamos hace un momentito que ya resienten el impacto desafortunadamente de la actividad humana Rodrigo pero está aquí con Rafael vamos con ustedes al otro lado del estudio gracias Laura en efecto me da mucho gusto saludar a Rodrigo Peredo un tema que nos compete y nos preocupa a todos un lugar paradisiaco verdaderamente y que ha perdido su color azul tan característico y es un lugar que lleva desde épocas prehispánicas siendo utilizado me atrevería decir inclusive explotado Rodrigo ¿cómo estás? muy buenas noches Rafa muchas gracias por recibirme esta noche en el estudio y si como bien mencionas las lagunas de montebello pues son un lugar que tiene bastante bastante historia de hecho los mayas lo utilizaban como una ruta para el comercio y bueno desde entonces se utilizaban estos lugares por supuesto lo que ha afectado desde entonces pero recientemente se ha hecho una investigación al respecto porque todos quienes conocen las lagunas de montebello allá en el sureste de chiapas ubican este lugar por los fuertes colores azules incluso turquesa que tienen pero esas imágenes que nosotros tenemos en la memoria ya son cosa del pasado porque si recientemente han perdido su coloración debido a la actividad desmedida desproporcionada del humano unos investigadores recientemente de la universidad nacional autónoma de México han realizado diversos estudios para saber qué es lo que está pasando con este lugar particularmente yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Javier Alcocer y esto fue lo que me dijo en la primera parte del reportaje Más de 130 cuerpos de agua turquesa rodeados por una vasta proporción de bosques conforman el Parque Nacional Lagunas de Montebello territorio en los municipios La Independencia y La Trinitaria al sureste de Chiapas donde cohabitan al menos 150 especies de orquídeas Más de 90 tipos de hongos y animales característicos de la región como el abaniquillo adornado de Chiapas la culebra cavadora o cotera la tusa o el mulato azul Ahí tenemos una zona que es de origen cárstico es decir es similar a la península de Yucatán y en este tipo de sustratos el agua va disolviendo la roca y nos va formando estos depósitos estos lagos los primeros habitantes incluso de antes de los mayas ya encontraban en este sitio una zona muy adecuada para vivir por la cantidad de recursos y por el atractivo del clima y el atractivo del paisaje Desde 2003 habitantes de la zona han percibido un cambio de tonalidades en el agua olores fétidos similares al azufre o al huevo podrido y han avistado natas amarillentas en la superficie de las lagunas Para saber qué es lo que generaba estos fenómenos el doctor Javier Alcocer Durán junto con un equipo de aproximadamente 30 especialistas emprendió una investigación en 2015 Prácticamente era un sitio desconocido entonces para poder decir qué es lo que está pasando hubo que hacer un reconocimiento incluyendo aquellas lagunas que habían cambiado su tonalidad y comparando con aquellas que aún seguían en su estado digamos normal lo que se descubre es que pues hay una entrada importante de residuos de la agricultura la ganadería los desarrollos urbanos producto de la deforestación de la zona para su reemplazo para uso agrícola y otros todos estos desechos o residuos se vertieron durante 80 años de dos formas por medio de la superficie y la más preocupante a decir del doctor Alcocer por medio de la tierra pues los fertilizantes y herbicidas utilizados en los alrededores se percolan por el subsuelo las plantas de los lagos ya sean las microscópicas o las macroscópicas pues reciben el fertilizante y se desarrolla este proceso se conoce como eutrofización entonces vamos cambiando de un estado poco productivo de aguas transparentes azules lo llevamos a una que es de zona muy productiva con aguas turbias verdes características por la cantidad de plantas en este caso fitoplancton que se desarrolla en las aguas se reduce la calidad del agua y como consecuencia la fauna acuática y terrestre se intoxica o muere hoy ya hay afectaciones en una tercera parte de las 18 lagunas que se han estudiado hasta el momento los sistemas son resilientes resisten a este cambio y están así sosteniendo sosteniendo la entrada de estos desechos de estos contaminantes antrópicos hasta que llega un momento donde ya no puede tolerar más y se da este cambio el color y seguramente también el olor del agua está cambiando y por muy resistentes que sean los ecosistemas debemos revertir el impacto sobre todo en zonas tan bellas como es Montebello valga la redundancia con el nombre porque si se notaba antes un arcoiris de azules de puros tonos azules impresionante y ahora ver estas imágenes es preocupante pero hay esperanza Rodrigo si todavía hay esperanza Rafa y bueno como bien decías retomando un poco esa descripción del olor que decían las personas que vivían en los alrededores lo describían como un olor si a podrido un olor a huevo podrido incluso entonces es una cosa de verdad espantosa que hay que atender cuanto antes ya la semana pasada hablábamos acerca de lo que advierte la ONU que ya no estamos en una etapa de calentamiento global ya estamos en una etapa de ebullición global entonces este tipo de lugares son los que debemos de cuidar de inmediato hay que tomar cartas en el asunto pero como es que podemos tomar cartas en el asunto de eso me habla el doctor Javier Alcocer en la segunda parte de este reportaje que se debe hacer para contrarrestar los cambios de tonalidades en las lagunas de Montebello y como preservar o recuperar la flora y la fauna del lugar lo obvio es evitando la llegada de residuos a las lagunas por la superficie o el subsuelo pero se requiere de más acciones para evitar que el problema crezca algunas alternativas son se pueden cubrir con una capa por ejemplo de arcillas que impida que lo que se acumula en el sedimento salga a la columna de agua se pueden adicionar algunos compuestos que permitan precipitar lo que está en la columna de agua sí la tecnología existe y los costos asociados son fuertes en palabras del doctor Alcocer la comunidad circundante dedicada al turismo o a la agricultura tendrá que actuar de manera coordinada con el gobierno del estado pues no será un proceso sencillo o rápido considerando las afectaciones se requiere acciones digamos a largo plazo para intentar detener y luego revertir este proceso si se diera el caso de revertir esto no es un proceso que nos va a llevar un año o dos años es un proceso que nos va a tomar pues también muchos años como el que lo llevó al deterioro y después tendría que evaluar la potencialidad para revertirlos porque muchos de ellos son muy grandes y han recibido una cantidad muy grande de estos desechos que los van acumulando hay que enfocarse justo en aquellas que vemos que están más en riesgo ahí tenemos que comenzar a actuar para no contaminarlas sino mantener ahí hace algunos años ya hubo un primer intento por organizar y mejorar las condiciones de las lagunas sin embargo la iniciativa se truncó pero desafortunadamente en tiempos electorales pues todo se vuelve un poco más confuso y pues bueno se tuvo pero nunca es tarde para comenzar si es muy importante que las autoridades soliciten justo a los sectores unirse y a nosotros con todo gusto que ese es nuestro reto y nuestra misión llevar lo que conocemos y más para apoyarlos bien dice el doctor soluciones a largo plazo pero ya luego es tarde tiene que ser a la brevedad para que esto se empiece a revertir de una manera inmediata y que se pueda lograr ese largo plazo y que pueda sobrevivir todo este ecosistema sumando esfuerzos ya también escuchamos no solo es una cuestión de la comunidad cercana de la sociedad que está vertiendo ahí sus desechos sino también de la iniciativa privada del gobierno y sobre todo de los investigadores Rodrigo exactamente Rafa la participación del gobierno es muy importante en estos estudios también porque bueno también me comentaba el doctor Javier Alcocer que necesitan de apoyos y aquí todos los investigadores que forman parte y de los que nos hablaba también el doctor provienen de la FESIS-Tacala como es el caso del doctor Javier provienen también de la facultad de ciencias de los institutos de biología de geología de geofísica y de ecología entonces es un equipo bastante grande una investigación bastante robusto y bueno para todas las personas que estén interesadas en conocer todavía más a profundidad este trabajo de investigación pueden consultarlo en el libro que publica Libro Sunam Lagunas de Montebello Joyas de la Naturaleza Amenazadas que ahorita ya lo estamos viendo en pantalla ahí con toda su descripción y bueno pueden obtenerlo de manera gratuita completamente a través de Libro Sunam Open Access es una página muy distinta a la de Libro Sunam normal entonces acudan a este texto descárguenlo vale muchísimo la pena Rafa y lo más preocupante mi querido Rodrigo es que este es nada más un punto de tantos lugares que seguramente en México y en el mundo se están viendo afectados por la actividad humana que es una reflexión y gracias por traerlo a la mesa esta noche al contrario muchísimas gracias a ustedes gracias Rodrigo pero ahora ahí está esta situación en Montebello es triste es muy triste es muy doloroso ver esto es difícil revertirlo hay que detenerlo por lo pronto hay que detenerlo por lo pronto y esperar y tener la confianza en que el sistema lentamente se pueda recuperar muchísimas gracias Rodrigo Rafa nos vamos a despedir con música los vamos a dejar con una creación de una de las figuras más importantes del romanticismo Franz Liszt compositor gran pianista extraordinario profesor director de orquesta creador del poema sinfónico autor de más de 700 obras un hombre que desarrolló mucho la técnica de este instrumento él aseguraba que la música en el corazón de la vida falleció el 31 de julio de 1886 y hoy lo recordamos muy buenas noches gracias